Sale la luz del día, de mi mente todo la brilla Dale, dale, vete que vamos a dejar Yo me estoy llevando todo el día Yo me he llegado en lo que la carta me decía No me he llegado en lo que la carta me decía No me he llegado en la puerta, no me he llegado en la puerta Ay, 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 ay No me he llegado en la puerta, no me he llegado en la puerta No me he llegado en la puerta, no me he llegado en la puerta Desde que yo vi tu cintura, no digo que te tengo cintura Aunque no te diga no vien pa' allá, que ya no hay salida Y en mi mente te sigo en un fin, ya que me descubre la manera Tu me duele el pelo, toma mi nombre, tu me quiso ver Yo me quedo llorando todo el día Yo me he llegado en la puerta, no me he llegado en lo que la carta me decía Yo me he llegado en la puerta, no me he llegado en la puerta Yo me he llegado en la puerta, no me he llegado en la puerta Yo me he llegado en la puerta, no me he llegado en la puerta Yo me he llegado en la puerta, no me he llegado en la puerta Yo me he llegado en la puerta, no me he llegado en la puerta Yo me he llegado en la puerta, no me he llegado en la puerta Yo me he llegado en la puerta, no me he llegado en la puerta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!